Creo que el cortometraje es una forma en sí misma, siempre es vista como eso, como una forma menor o como un medio para llegar a hacer largometrajes, pero yo creo que los cortos son una forma completa, una cosa en sí misma. Cuando vienes a estos festivales y ves los cortometrajes que se hacen todo el tiempo, descubres un universo increíble de muchísima creatividad y muchísima libertad. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Navarro y tuve el honor este año de ser jurado de Guión, junto con Marina Stabenhagen y María René Prudencio. Fue una experiencia que realmente me encantó. Quiero agradecer este año a Shorts la distinción de haber sido jurado, fue una experiencia padrísima, pero además quiero invitar a la gente a que el año que entra no se pierda este festival, porque además es el único festival donde podemos ver todos los cortos que se hacen, que son padrísimos, es la única manera de verlo. Entonces los invitamos el año que entra a que estén presentes en una edición más de Shorts, la treceava. Muchas gracias. La verdad me da mucho gusto que este festival cumpla ya 12 años. Creo que es una plataforma maravillosa para un territorio... Gracias. Gracias.